¿Qué es lo que se usa para hacer conceptos? ¿Qué es lo que se usa para hacer un curro donde un cliente X me ha pedido un personaje, un marciano, un chucho o cualquier tipo de cosa que os pidan? Es muy fácil pasarte un día entero simplemente abocetando ideas distintas de lo que te pidan y a lo mejor pasar una hora, hora y media con eso y hacer varias versiones de lo mismo y mandarlo a un cliente cuando no hay ningún concept predefinido. Entonces, es muy fácil mandar eso y que el cliente diga, pues mira, me gusta la A o me gusta la B o me gusta el modelo C, pues a partir de ahí ya se desarrolla mucho más, se exploran otras cosas, pero centrándote mucho más en ese tipo de diseño y bueno, pues a partir de ahí puedes seguir trabajando con herramientas, con Maya, con Max o con lo que sea, incluso seguir en Zbrush y tal. Se está pasando mucho, mucho ese tipo de curro hacerlo directamente en Zbrush, pues porque es de las ventajas del mundo digital, donde tienes capas, donde tienes control Z, donde tienes mil versiones, donde tienes un montón de herramientas y luego, bueno, pues tienes la ventaja de que el modelo ya está ahí en 3D, lo pasas al departamento que sea o a la empresa que sea, donde lo van a hacer y el modelo ya está más o menos hecho y resuelto. Pues habría que limpiarlo, hacer topologías, pero vamos que tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez se usa más en el mundo del concept, concept de personajes, incluso para escenarios a lo mejor. Y luego donde se usa mucho también es luego cuando ya empieza una película y hay que hacer toda la producción y hay que hacer, pues, todos los personajes bien hechos y todos los rings, toda la historieta. Pues un momento intermedio de la producción se vuelve a pasar el modelo que ya está todo limpio y topología perfecta y regueado, lo que sea. En los de texturas normalmente, en películas así un poco, en empresas un poco grandes tienen modelado por un lado, texturas por otro y luego el shading, los materiales por otro lado. Entonces, los tíos de texturas, pues, el encoger esto y usando las texturas de color y tal, pues lo aplican en Z-Bruis, le dan más detalle. Entonces, sería como otro paso distinto, ¿no? Donde Z-Bruis, pues, se usa mogollón. Entonces, bueno, son un poco esos dos tipos de pasos, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que para los que no conozcáis mucho el Z, pues es como súper natural, ¿no? Simplemente como pintar y dibujar y a la mínima que tienes un poco la mano un poco suelta, es muy fácil sacar resultados, pues, más o menos resultones, ¿no? Pero, pues, también es fácil caer en el mismo modelo de siempre, en el mismo monstruo de siempre y tal, que, bueno, en este caso, pues, así es. Pero, bueno, veremos también otros casos que espero que no sea así. Entonces, bueno, pues, a partir de la bola de eso, una vez ya está terminado el modelo, digo, venga, cojonudo, me hago la topología, pues, la hice en Maya, en este caso. Si usáis Max, tenéis herramientas de topología más cojonudas también. Lo podéis hacer en Max, entonces, bueno, pues, una topología relativamente sencilla y ya con esto, pues, se proyectan los detalles. Y haces la textura y, bueno, pues, ya tenéis el modelo listo para seguir con el render y tal. Bueno, tienes que buscarte un poco la vida. He trabajado siempre en perspectiva, en nada de cámaras frontales ni cosas así, en perspectiva, porque al final el render lo ves en perspectiva. Así que trabajo siempre, pues, en cámaras de perspectiva y ya está. Bueno, simplemente alguien lo había comentado antes del frontal y del perfil y digo, es que no pasa nunca, a mí no me ha pasado nunca. Ya te digo, a lo mejor en otros sitios sí, simplemente yo, en mi experiencia nunca me ha pasado. Joder, tío, qué rompedor, has hecho ahí como Picasso, enfermo, ¿no? Porque el arte está... Está decayendo el arte, la decadencia del arte y Picasso muere y... Y yo estaba ahí y digo... Claro. El arte, ¿eh? Decadente, ¿eh? Anda, tira. Y, bueno, me ha pasado un par de veces. Si fuera solo bueno, diría, jaja, qué cachondo, pero dos veces digo... Claro, tío, qué bien buscado, ¿eh? Entonces, bueno, esto sería también un proyecto personal que hice, pues, lo mismo. Hice un modelo en baja en ZBrush. Entonces, a partir de estas ilustraciones que la empresa nosotros teníamos, se hizo ya un modelo en ZBrush. Y ese modelo fue pasando por revisiones. Revisiones. Simplemente porque es como muy rápido, ¿no? Cambiar cosas y probar cosas nuevas. Entonces, ya una vez el diseño se empezó a cerrar. Imaginaros la de UV Shells que tiene eso a texturas a 6K, a 8K, color. Displacement. Specular. Closinger. Reflexión. Aminoclusion. No sé qué. Displacement a 32. Acabas con unos assets que en cine... Por eso digo que es como otro tipo de mundo, ¿no? Currar en cine cuando tienes proyectos así grandes. Evidentemente, a lo mejor currar en cine en una empresa pequeña donde solo coge cuatro planos de efectos de no sé qué. Bueno, pues, no pasa nada. Pero en empresas un poco grandotas donde se curra en assets tan tochos, pues, los recursos que tienen es que lo ves, ¿no? Que luego, al igual, tampoco hacía falta hacer tanto y tanto detalle. Porque luego en la peli, bueno, a lo mejor no se aprecia tanto. Pero el tipo de curro que te requieren es este, ¿no? Pues, trabajar con assets así. Y el tío que hace las texturas de esto, pues, se quiere pegar un tiro porque... Ahora ya cuando hicimos esto era Photoshop. Pero ahora ya se han pasado a Mari. La mayoría de empresas, sí, de cine, al menos en Londres, que yo sepa. John Carter, por ejemplo, yo estaba en John Carter y ahí era todo Mari. Y era, pues, al principio de Mari. Bueno, Mari, no sé si lo conocéis. Es un programa de texturizado de los mismos que hace... ¿The Foundry es? Y la verdad es que es... Es súper potente. Es como un Photoshop 3D, como un mood box 3D así para texturas y tal. Súper potente. Es bastante enrevesadillo al principio, pero es muy potente. Entonces, bueno, pues ahora es un poco menos percal hacer este tipo de curros. Y, bueno, esto fue un proyecto ahí también entretenido. Y luego, pues, el tema de todos los blenches faciales y tal, pues, también me... Me encargué yo de hacer eso. Entonces, como funcionaba, pues yo hacía los blenches que también de una lista. Yo los hacía como yo creía que tenían que ser. Y luego, pues, venía el director de animación de la peli y decía, no, esto, a ver si podemos hacer esto más así o más allá o tal. O este blenches me lo dividís en dos porque en animación quieren controles independientes. Entonces, bueno, siempre suele haber bastante comunicación entre tú y, pues, todo el resto del equipo. Y dices, vale, pues de momento me quedo con esto, todo esto. Ahora ya me vale. Entonces sigo trabajando, pues, en el resto, ¿no?, de cosas. Lo que no suelo hacer es, como he dicho ahora, centrarme simplemente en un ojo. Intento trabajarlo todo, pues, a la vez, ¿no? Ya lo veis en el vídeo, se va construyendo todo un poco a la vez. Y trabajar siempre, que en cualquier momento dejes el modelo y todo esté al mismo nivel de acabado. Entonces, bueno, pues los ojos ahora mismo, pues, los tengo un poco planteados. A lo mejor los muevo más para afuera, para adentro, pero ya están planteados. Y ya, pues, cuando divido una vez más el careto, entonces ya le doy allí, pues, yo qué sé, supongamos que... Tengo ahí mi boca, más o menos. Pues, bueno, lo divido una vez más y entonces ya sigo trabajando, pero de nuevo trabajándolo todo a la vez. Entonces ya volvería aquí y digo, hostia, los ojos, venga, vamos a darle un repasín. Entonces pondría ahí, a lo mejor me traería una esfera, la pondría aquí para más o menos tener algo realmente redondo. Y, bueno, pues, a partir de ahí lo perfilaría todo un poco mejor. Pero siempre intento trabajarlo, pues, eso, como muy suelto todo, ¿no? Y probando y muy cómodo dibujo, nada de... Un poco, no a lo bruto, pero... Pero como muy abocetado todo siempre. Y luego, bueno, pues, siempre podéis mover y reajustar cosas y... ¿Sabes? Lo que sí intento siempre es eso, trabajarlo todo de forma global, no centrarme solo, pues, en un ojo o en una... Pero vamos, veis un poco por donde dan los tiros, ¿no? Que en un momento, hablando y tal, pues, ya te planteas algo, una forma, es como muy fácil, ¿no? Llegar a un resultado un poco visual. También, pues, lo que decimos, aquí está el pómulo, más o menos. Y así tengo el arco este de la mandíbula. Y me marco muchas veces como pautas así, como guías, bastante tosco todo, pero... Y así, a lo mejor aquí la mandíbula termina aquí y, más o menos, pues, entonces... Aquí está el cráneo. Y voy marcando un poco, pues, como pautas por donde ir tirando, ¿no? Y luego, pues, las herramientas que uso suelen ser, pues, mucho el mover, sobre todo en estos estados tan... Como tan básicos, el mover es que es quizá la herramienta que más uso, esta. Y el pincel este, que es como de tiras así de plastelina. Y es que con esto no necesitas nada, la verdad. Pues esto ya sería el modelo más o menos terminado con su... Con su topología hecha, sus UVs hechas y, bueno, pues, todo sacado. Empezado en Z-Taurus y luego, pues, bueno, he hecho el modelo en topología en Maya o en MAC, lo que sea. Y ya el modelo, el detalle transferido ya listos, pues, para seguir añadiendo detalle. Pero ya una vez con el modelo, pues, más o menos listo ya para rellear y todo eso.